Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña, como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín Narrada a través de... ¡Bienvenidos! Hablar hoy de la Comuna 13 es hablar de un proceso bien interesante en la ciudad donde las personas han encontrado un lugar para interactuar con los grafitis, interactuar con la comida, con los procesos culturales, con la ropa, bueno, con una cantidad de sorpresas que nos podemos encontrar en estos lugares de la ciudad, exactamente en la Comuna 13, donde el grafitur ha ocupado espacios que tradicionalmente habían sido cooptados en su momento por la violencia y por otros temas más complejos. Hoy estamos con Steven Solano, más conocido como Nego, él es un joven emprendedor de la Comuna 13 y desde hace muchos años viene acompañando precisamente este proceso del grafitur al interior de las calles de la Comuna 13 y Nego, ¿cómo ver lo que está pasando hoy en este lugar de la ciudad? ¿Qué llega gente hasta de Japón a ver lo que hacen ustedes? Bienvenido. Listo, muchas gracias. Pues esto se ve de varias maneras. La primera es muy positiva, porque lo que ha pasado en la Comuna 13 y que pasamos de ser la comuna más violenta a la más visitada, eso le ha cambiado la vida a miles de personas que antes ni se imaginaban que podía pasar este tipo de cosas dentro de un barrio. Entonces, por ese punto, muy miedo. Muchos turistas que me visitan me preguntan, ¿cómo es la aceptación de las mismas personas, de ver tantas personas pasando por su casa? Pues se pierde un poco la privacidad. Y a veces ocurre, pero no siempre. Siempre es tomado de la mejor manera porque, como usted lo dice, hay una economía dentro del barrio que creció increíble. Increíble. Si uno llega a la Comuna 13 precisamente a conocer la historia, una historia de resiliencia, una historia de superación, una historia de encontrar lo mejor de la gente de Medellín para sacarle provecho a eso, precisamente. ¿Qué se encuentra? Bueno, o sea, te vas a encontrar las mejores cremas de la ciudad. Tienen tres premios gastronómicos como la mejor crema de la ciudad. Bueno, nosotros, yo creo que tanto recibir turistas, yo veo que nosotros los países somos los únicos que le decimos cremas a una paleta. Sí, claro. Es verdad. Porque siempre que recibimos... Porque eso no es una crema. Eso es un hielo. Todo el mundo piensa en sopa, en cosas diferentes, en lo que es. Bueno, es una paleta de mango que tiene tres premios gastronómicos como la mejor crema de la ciudad. Y ir al tour y no probar esas cremas como no ha herido. Nos vamos a encontrar muchas historias. Historias sin contar. Historias que... La historia que contamos. La historia que contamos la contamos para que nunca más se vuelva a repetir. El que olvida su historia tiende a repetirla. Entonces, por eso contamos muchas historias. Te vas a encontrar a muchos jóvenes contando historias. Yo no los veo tanto como guías, sino contadores de historias. Yo fui hace poco y me encontré también con un show de trova. O sea, cómo ustedes desde las trovas, que son una expresión muy típica... Paisa. Paisa, exactamente. Cómo ustedes la han llevado a que sea parte de este recorrido de la Comuna 13, donde hay procesos de resiliencia y de superación. Bueno, eso más que todo, que la trova no por lo paisa no entra al grafitur, sino por la improvisación. Por el tema de la improvisación. Porque si nos vamos al principio de la historia del grafitur y de cómo empieza a cambiar el entorno dentro de la Comuna 13, empieza a través del arte del hip hop. ¿Sí? Por un grupo de chicos que empiezan a soñar que a través de este arte del hip hop que abarcan cuatro elementos, que son el DJ, el MC, el grafitero y el bailarín, empiezan a hacer cultura. O sea, cultura tan grande que ya caben otros géneros como la trova. O sea, es como un tema de improvisación, un show de improvisación. Cuando uno ve los grafitis en las paredes de las escaleras eléctricas, del mismo balcón que hay, o las casas, o lo que sea, ¿qué temas narran? O que, no sé, digámoslo así, ¿qué cuentan? Desde el balcón de la 13 que podemos contar, que desde esa parte se ve casi toda la Comuna 13. Se puede ver la escombrera, que es la fosa común más grande de Sudamérica. Se puede ver las primeras partes intervenidas por estos chicos que les cuento que empiezan a hacer el arte dentro del barrio. Lo primero que ellos hicieron fue pintar casa, pintar techos, perdón. Entonces, se puede ver techos descoloridos que antes eran obras de arte. Hay también, digamos, un tema bien interesante y es cómo a partir del arte la gente se salva. Muchas veces se piensa que a partir de la literatura, a partir de la música, en el caso de ustedes y en el caso de la Comuna 13, es el arte que ha salvado a muchos chicos, a muchos jóvenes. Sí, el arte. Cómo estos chicos empiezan a salvar vidas a través del arte es muy interesante porque ellos se enamoran de este género, influenciado por un artista llamado Split. Split fue uno de los primeros artistas dentro de la Comuna y Split invita a un grupo de chicos a su casa a ver una película. Dentro de esa película se hablaba de los cuatro elementos del hip hop, que son el DJ, el MC, el bailarín y el grafitero. Estos chicos se enamoran del género y empiezan a hacer cultura, empiezan a hacer arte. Unos se identificaron con el graffiti, otros con el rap. Entonces, el rap es revolución artística popular y esto es lo que ellos empiezan a hacer, una revolución. Entonces, ellos dicen, si nosotros no seguimos el patrón psicológico que está raigado en este territorio, que es crecer y coger las armas y tener poder, sino que cogemos ese lado del arte, muchos chicos que vienen detrás de nosotros se van a empezar a inspirar y van a querer ser como nosotros. Entonces, tenemos mucha responsabilidad en eso, en ser un ejemplo para que haya un relevo generacional y que los pelados quieran seguir haciendo este tema de guía, de producción musical, producción de contenido, ropa, no sé, ya está, de todo. Yo puedo ser uno de esos chicos, yo los vi más grandes en el colegio donde yo estudié. Entonces, ellos conformaron un grupo llamado C-15, inspirados por el único avión de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió. Ellos dicen, vamos a llamarnos como ese avión, C-15, y vamos a sobrevivir a esta guerra y a todas las que vengamos. Porque es un ejemplo de resiliencia, total. Nego, ¿qué le dicen más bien a usted, como guía de la Comuna 13 y como, digamos, ese validador que lleva una narrativa de ciudad y más puntualmente, pues, de la Comuna 13, ¿qué le dicen la gente o los turistas cuando van? Y usted les muestra la crema o la ropa o el graffiti o la trova o una cosa o la otra. ¿Cuál es la imagen o cuál es la percepción de los turistas o de las personas que hacen el graffiti tour? Bueno, esas personas, la verdad, vienen siendo alguien y se van siendo otra persona. Esto tiene ese poder de transformar pensamientos, estigmas. Muchos entran a hacer el tour ni siquiera porque les guste mucho el arte. Muchos sí, sino que otros quieren por curiosidad, por ver cómo viven dentro de un caserío. Nunca han estado en un caserío, nunca han tocado a personas que nunca habían visitado un barrio de pobres, por decirlo así. Entonces, es muy relativo. ¿La imagen se llama una imagen súper positiva? Sí, claro, siempre el positivismo, se van contentos, eso sí, todos se van contentos, incluso han llorado de la felicidad, me han abrazado. Yo he sentido unos abrazos ahí que la verdad no lo he sentido. En otras partes se van queriéndolo a uno, hace uno muchas relaciones. Entonces, esto no es solo que las personas lleguen a hacer el tour y ya, es un tour común y corriente. Terminan siendo parte, es que son parte de ese proceso. Nego, ¿cómo cambiar ese discurso o más bien cómo contar nuestra historia desde las víctimas, desde los procesos bonitos de ciudad y no desde el turismo, digámoslo así, amarillista, el turismo que viene un poco morboso a mirar? Exacto. ¿Cómo ustedes están cambiando eso? Porque vienen aquí, ya sabemos qué, a buscar camisetas desde Pablo Escobar o cosas así. ¿Cómo ustedes tratan de voltearle la comba al palo, por decirlo así, y decir, no, venga, es que aquí hay otra cosa que no es la cocaína o no es el pasado narcotraficante que tuvo esta ciudad y este país? Listo, yo pienso que la historia es eterna, la historia no puede cambiar, como es la historia, es la historia y así yo la cuento. Cuando yo recibo los turistas, cuento la historia tal como es, pero entonces no nos metemos mucho con el tema político, no hablamos nada de eso. No glorificando a los actores armados. O nada, pues ni siquiera pues como haciéndonos como la víctima, pues yo no me hago beber así en mi pueblo, porque es mi pueblo, yo nací ahí. Ahora se ve diferente, como cambiamos nosotros eso, por ejemplo, yo primero cuento lo malo y después les cuento cómo pasamos de ser eso a lo que somos ahora. Que ya el protagonismo dentro del barrio no es la maldad, no es la violencia, no es lógico, lo hay y uno no puede tapar el sol con un dedo, lo va a ver, pero ellos ya no son los protagonistas, los protagonistas son los artistas. Ya un niño sale de su casa y los niños por casualidad, por estar afuera de su casa aprenden a hablar inglés, son bilingües. Y niños de 6, 7 años, 10 años, hablando inglés. Uno dice, wow, cómo cambió todo. Si hacemos un recorrido, digamos mentalmente, en el Grafitur de la 13, C13 que es en el caso tuyo, pues, como tu emprendimiento, ¿qué se encuentra aún? ¿O cómo empieza? ¿Empezamos caminando, empezamos en bus, empezamos comiendo esto, empezamos viendo esto, tomando un café? Sí, empezamos, que bueno, la verdad no es mío, es de un compañero, cofundador de Grafitur C13 y el dueño como tal de esta marca, Grafitur C13, que es Perro Graf. Yo, a través de él, es que entro a Grafitur. Y a ser uno de los guías. Y a ser un guía local. Empezamos por hacer la reserva, llegan a la estación San Javier, nos cogemos un colectivo, un colectivo que nos va a subir a la cima de la montaña, un alimentador del metro, y vamos a empezar a descender. Entonces, vamos a visitar 4 barrios de los 24 barrios que hay. Que conforman la Comuna 3. Que conforman la Comuna 3. Esos 4 barrios son San Javier, Independencia Número 1, Independencia Número 2, y por último, el 20 de julio. En el recorrido nos encontramos muestras artísticas, graffiti, somos la galería al aire libre más grande del mundo. Nos encontramos la obra de las escalas eléctricas, que es como un empujón al Grafitur a nivel mundial. Porque gracias a esto nos ganamos un premio como la ciudad más asignadora del mundo. Entonces, eso nos puso en una vitrina. También el tema del café. El museo del café, no es que en realidad hay muchas cosas por hacer. Entonces, vamos y paramos en la presentación de trovas. Luego, entonces, si están los chicos que improvisan freestyle, también entramos entre ellos. Entonces, entramos a varias galerías. La verdad, se están abriendo muchas galerías como tal dentro del territorio y muy bonitas. Pues, galerías de tallas, galerías grandes. Hoy, ¿qué hacen, digamos, los jóvenes o las personas que están en toda esta industria? Si es una industria naciente de la Comuna 13, del turismo y demás, ¿en qué se ocupan? ¿En artes visuales, en generar contenidos, en gastronomía? ¿Cuál es como el común denominador o lo que uno ve cuando llega allá? Bueno, lo que más se va a ver son emprendimientos. Entonces, que uno vende gorras, que el otro vende camisas, que el otro vende artesanías. Siempre como ese ánimo de comercio que se genera a través del turismo. Que recordatorios, juveniles, ese tipo de cosas. Pero, más que todo, la mayoría de chicos quieren transcender hoy por hoy por redes sociales, como yo. Por ejemplo, yo estoy en la película, como decimos nosotros. En la película de Volverme Influencer. Y me he metido en la película y se me han dado muchas cosas. He grabado ya con varios influencers. Estoy en un proyecto de una serie y una película. Entonces, ahí estoy. Se hacen muchas películas además en la Comuna 13. Pues hay cineastas y gente allá. Sí, es que en la Comuna 13 todo el mundo quiere venir a grabar. La verdad, se volvió una locación casi obligada. Porque se volvió como una tendencia. Que no es grave en la Comuna 13. Es porque no produce contenido. ¿Qué le dice la gente que vive allá? Si bien es un poco, a veces, como irrumpir en la intimidad de estas personas. Pues, digo yo. ¿Cuándo ven a los turistas y cómo interactúan con ellos? Bueno, por ejemplo, yo conozco un caso donde hablaba con un chico que me decía Yo trabajo de noche. Yo tengo que trasnochar en la noche. Y en el día se perdió la tranquilidad. Mucha bulla. Tanto que a ellos les tocó poner una reja para que no se le metieran tanto hasta el balcón. Porque él decía que era a las 7 de la mañana y él había acabado prácticamente de llegar del trabajo. Quería dormir y no podía. Porque afuera de la casa de él había 30, 40 personas hablando. Claro. Y de hecho, pues esto genera, digamos, un choque entre la comunidad y los visitantes. Pero también genera una cantidad de aspectos positivos. Pues, pues, ni hablar de la economía, ni hablar de la calidad de vida de la gente, ni hablar del posicionamiento que van a tener ustedes o que tienen ya, de hecho, como una 13 en el mundo también, me imagino. Sí, claro. Es que cuando uno piensa y ve y le cuenta a los turistas que personajes como Perrograf que crecieron en ese territorio y hoy Perrograf es reconocido a nivel mundial y ha logrado cosas como llevar el grafitur a Brasil, llevarlo al Chocó, llevarlo a Bogotá y querer llevarlo al resto de Latinoamérica. Y otros artistas brasileños han venido acá también. Tenemos un compañero que es brasilero, Vinicius, siempre pintando un perro ya. Y, pues, yo soy muy reconocido ya porque han pintado varias obras también con el éxito. Si vas por la 10 subiendo al poblado vas a encontrar un ave fénix grandísimo. Se lo hizo Perrograf con su Vinicius. Hasta yo pegué unos brochazos ahí. Esos son tus primeros pinitos. Entonces, Vinicius también pertenece en Brasil al voluntariado más grande que se hace de grafiti a nivel mundial. Son cientos de grafiteros en las favelas pintando. Aparte que ellos también han tenido un proceso de resiliencia y de superar procesos violentos. Es muy parecido a la historia de nosotros. En Río de Janeiro. Ajá. Vinicius nos cuenta y es al cual lo que nos tocó vivir acá. También Perrograf. Ese fénix lo sacaron en todos los boletos de la lotería más reconocida en España. Entonces, esos chicos han logrado cosas muy grandes. No solo Perrograf, sino también Chotatres y hay otros países que nos han representado. C15, les cuento que empezaron con todo esto. Porque yo digo C15 porque eso fue lo que yo oí cuando yo era niño. Pero detrás de C15 estaba una cantidad de jóvenes. Porque ellos cuando empiezan a hacer cultura se identifican muchos jóvenes. Hacen un grupo muy grande. Que hoy en día cada uno tiene su agencia de turismo, tiene su sede, como decimos nosotros, su parche. Casa Colacho que salió de C15. Porque uno de los chicos de C15 se llamaba Colacho y lo asesinaran. Entonces, a honor a él, se le colocó Casa Colacho y ella es una corporación. Muy conocida, además. Muy conocida. Pues, Nego, gracias por estar con nosotros en este espacio del ITM. ¿Cuáles son tus redes? Para que la gente te siga, esté pendiente del contenido que se produce en la Comuna 13. Haga el tour. Haga el tour de uno por acá. Lo esperamos para hacerle uno de los mejores tours con uno de los mejores días. Me pueden seguir en Instagram como arroba negociandoando. Me pueden seguir en Kawaii como negovideos, en Facebook negociandoando. Y nos pueden escribir en WhatsApp también, 312-217-4918. Estamos activos por todos los lados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.